el senador Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, otro tabasqueño. ¿Quién será? Bueno, pues primero conozcamos la base, pero déjeme decirle, para mí lo importante no es conocer a los precandidatos, que los tenemos muy vistos desde hace meses, ya se había anunciado, se sabía. Para mí lo importante va a ser conocer quiénes se van a sumar a las campañas y precampañas de cada uno. Pero mire, para hablar de esto, verdaderamente hemos preparado una mesa con analistas que siguen de cerca, que conocen. Primero vamos a presentarles al doctor Víctor Aramburu, que es un analista de casa. Luego se va a sumar con nosotros a Alina Duarte y luego se va a sumar Horacio Franco, que han seguido muy de cerca el proceso de Morena y que son analistas de casa que están con nosotros. Así que vamos a tener un programa completo. ¿Por qué? Pues ¿quién puede parar este proceso? Mire, yo soy de los que piensan que Morena debe entrar ya abiertamente. ¿Para qué? Para que tengamos oportunidad de conocerlos. Sí sabemos quiénes son, pero no sabemos de quién se van a rodear. Y también será importante que ellos entiendan que nos deben preparar un programa, un proyecto de gobierno que sea asequible para todo mundo, que no vaya a estar en las alturas. Y tenemos que saber quiénes, además de Morena, qué grupos del país se van a sumar, qué tipo de empresarios, qué tipo de políticos de otros partidos. Si tenemos la oportunidad de conocer por adelantado quiénes verdaderamente pueden gobernar este país. Hay quienes dicen que de la encuesta que salga Morena va a salir el próximo presidente de la República. Seguramente que sí, pero habrá que esperar. Habrá que esperar cómo van a controlar, cómo van a controlar el proceso, cuál es la participación de los inconformes dentro de Morena y cómo los van a controlar a todos ellos o si va a haber caos. No creo que haya caos, pero puede ser. Puede ser. Ya ven lo que pasó en Coahuila. En el Estado de México tuvieron un proceso muy terso a pesar de las acusaciones, a pesar de todo. Entonces tenemos que la oportunidad de conocerlos con anticipación, con meses, van a tener tiempo para prepararse, van a preparar, van a tener tiempo verdaderamente de hacer una pre campaña, una campaña de fondo y pues presentarse como son. Pero yo digo, mire, los tenemos muy vistos, los tenemos bien, muy vistos. Pero a mí lo que me interesa en lo personal es quiénes los van a acompañar y a partir de cuándo. Con Marcelo Ebrard no hemos visto, no hemos visto grandes personajes, pero puede estar también o pueden estar esperando diputados, senadores o algún secretario de Estado, gobernadores para pronunciarse. Yo digo que en ese momento vamos a ver la fuerza o por lo menos parte de la fuerza, porque la fuerza mayor es la de la ciudadanía, es la que va a entrar en las encuestas y es la que nos va a dar la señal sobre cómo van, a quién seguir y a quién le debemos, a quién le podemos creer en su proyecto de trabajo. Pero creo que Víctor ya llegó por el doctor Aramburu para que nos empiece a acompañar en esta mesa. Hola Paco, buenas tardes. Gracias. Gracias.